Hola que tal amigos, nosotros somos Orquesta Caoba y esta es una transmisión de vivo para la página de Yo Soy de Chimano Baján Para toda la gente bonita de Facebook, esto es Orquesta Caoba para ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque llevo dentro mí un gran dolor Y decir y ser no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel, parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a olvidar, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós y tu cariño han vivido en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós y tu cariño han vivido en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti Y no Orquesta acaba Si, si ¡Suscríbete al canal!